Gracias. 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 Bien, buenas tardes a todos que contemplamos nosotros en el misterio de la luz. ¿Por qué? Porque no todo se puede quedar en la muerte, en la tristeza y en el dolor. Si que la muerte, la tristeza, el dolor, la enfermedad, la preocupación, el problema que cada uno de vosotros está rondando en la cabeza, no se puede quedar ahí, en el mundo de la luz. Y hoy Jesús nos lleva a la cumbre del amor, la expresión máxima de amor por nosotros, por los nuestros, pero especialmente carga en su cruz nuestros pecados, carga en su respeto, guardando silencio, meditando la pasión del Señor. Que seáis de afuera signo de fe, manifestación de fe. Y, por favor, que a la entrada la hagáis de igual manera la recogida en silencio. ¿Por qué? Porque hoy en la entrada, si ves, no hay ninguna flor. Está desnudo. Todavía tenemos que quitar ese hombre que está ahí. No hay nada. El Señor no está. Está el dolor en la crucifixión. Nos encomendamos diciendo, Dios de sal, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hagas tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cabalía. Perdóname, perdóname a nuestros ofensos. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. no nos dejes caer en la tentación y digan algo del mal y nos encantamos a nuestra señora María Santísima de nuestro dolor la orientación de la iglesia hacer lo que fue dicho el Padre siempre con carácter de nosotros silencio, comunidad con recogimiento y eso se le transmitía a los que están fuera y también nos acompañan en este momento de la salida ¡Gracias!